Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue entregó este miércoles instrumentos musicales a marimbas y bandas de 40 localidades que representan una inversión federal y estatal de 2.1 millones de pesos. Luego de entregar 180 instrumentos para bandas de viento y 16 marimbas, el jefe del Ejecutivo Estatal reiteró su convicción de apoyar y enaltecer las diversas expresiones musicales de los pueblos de Oaxaca. El gobierno ha hecho de la cultura uno de los cimientos para el progreso de nuestras comunidades, pues es precisamente en la identidad, en las costumbres y en las expresiones artísticas donde se fortalece la cohesión social como un instrumento imprescindible para el desarrollo de nuestro Estado, valorando en todo momento la capacidad productiva y destreza laboral de nuestra gente como el mejor activo que posee nuestro Estado. Ante cientos de beneficiarios, Gavino Cue anunció que en esta nueva ruta gubernamental de impulso a las artes se creará el Sistema Estatal de Enseñanza Musical de Oaxaca, al que también se le conoce como el Conservatorio Estatal de Música, que se pondrá en marcha próximamente. Gobierno del Estado, generando bienestar.